Dije que no la tomaré. Es obligatorio, señorita. Ya te dije que no la quiero. Yo no estoy loca, no la quiero. ¡No estoy loca! Esta noche en Tierra Amarga. Le prometo que no mentí que un rayo caiga sobre mi cabeza si hice eso. ¿Por qué no me dijiste que los militares se llevaron a Demir? Dijiste que estaba en Ankara, ¿cierto? ¿No te da vergüenza mentirme? ¡Déjenla! Espera, señor Demir. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No toquen a mi esposa! Tierra Amarga. De lunes a viernes a las 10 de la noche. ¡Por Antena 7!